Amigos, arrancamos el lunes con muy buenas ofertas. Hoy tenemos un capítulo muy variado en géneros y gustos, así que seguro encontrarás algo para ti. Sega y Bandai han puesto sus mejores juegos con hasta 80% de descuento, pero hoy te recomendaremos grandísimas joyas que no debes perderte, como algunos excelentes clásicos arcade, algunos tributos increíbles y mucho más. Por eso no te despegues, solo disfruta. ¡Comenzamos! Y como es usual, aquí te va un compilado de muy buenas ofertas. Después pasaremos al top 10 de nuestras preferidas. Mientras tanto, no pierdas de vista a Ni no Kuni, a Nine's Parchment, a Sonic the Hedgehog, Sparklight, la saga Naruto Storm y mucho más. Checa bien la lista y no dejes ir ninguna oferta. Ahora sí, iniciemos el top de recomendaciones. Sí, sabemos que Dragon Ball FighterZ es un viejo conocido de la sección, pero cómo no serlo si el juego es una obra maestra indiscutible. Sin duda el título de peleas más revolucionario en los últimos años. Nunca habíamos echado la reta con tal nivel de detalle. El juego será tan simple o clavado como tú quieras que sea, apto para jugadores novatos y jugadores hardcore de primer nivel. No dudes en comprarlo. Así como no debes dudar en hacerte con Sonic Mania, el mejor juego de Sonic en las últimas tres generaciones sin exagerar. Sega cedió el desarrollo del juego a un grupo de fanáticos que en verdad sabían lo que Sonic necesitaba para regresar a la cima. El resultado es un sueño retro increíblemente divertido y visualmente alucinante. Si el Genesis fue tu consola en los noventas y Sonic tu personaje favorito, este juego es una compra obligada. Por otro lado, Torchlight 2 es perfecto para ti si buscas un juego de rol y acción que puedas disfrutar con amigos. Hablamos de un título ultra respetado y galardonado, uno en el que deberás explorar un mundo abierto lleno de épicas batallas, grandes tesoros y niveles aleatorios que te mantendrán siempre expectante a nuevos enemigos, caminos y recompensas. Tienes hasta cuatro diferentes clases para crear a tu personaje y la opción de rejugar el título en una partida New Game Plus. Torchlight 2 es una obra maestra del género que debes probar. Aunque si te quedaste con ganas de seguir explorando mazmorras, debes entrarle ya a Children of Morta, un RPG de acción y aventura con toques rock-like y hack and slash que rápidamente se convirtió en un super éxito. Debido a una propuesta muy refinada en historia, combate y exploración, en Children of Morta usarás a una familia de héroes y podrás intercambiar entre todos sus miembros para recorrer el mundo corrompido del juego. Lo mejor es que podrás hacerlo en cooperativo tanto en local como en línea. Así pasamos a nuestro quinto juego recomendado, sin duda uno de los favoritos de los amantes del anime. Dragon Ball Xenoverse 2 propone algo fascinante, permitir que el jugador reviva la historia original del anime encarnando a un patrullero del tiempo que deberá proteger los pasajes más emblemáticos en la vida de los guerreros Z, pues un nuevo enemigo está deformando la línea de tiempo principal. Este juego mejora en todo a la primera entrega y lo grandioso es que puedes jugarlo con hasta 6 amigos. También si quieres alejarte un poco de los juegos exigentes, tal vez debas darle una oportunidad a Gone Home, un título que mezcla la novela interactiva con el misterio que sin duda te hará pasar un buen rato. Aquí encarnarás a un hombre que llega a su casa después de un largo viaje solo para darse cuenta que esta se encuentra completamente vacía, además de que una nota escrita por la familia te advierte que se han ido para no regresar jamás. Tu misión será vagar por la casa y tratar de entender lo que ha sucedido. Regresando a los títulos exigentes, ¿qué tal si le das una oportunidad a Ashen? Una obra de rol, acción y aventuras que más allá de rendir tributo a la exitosa fórmula de Dark Souls, lo que propone es enriquecer su mundo con un argumento bastante sólido e interesante. Hablamos de un RPG de mundo abierto súper hostil en el que de cierta manera podrás contribuir con su evolución, ya que mientras más ayudes a sus habitantes, lo que alguna vez fueron aldeas, llegarán a ser importantes ciudades y en estas podrás encontrar muchísimas formas de mejorar a tu personaje. Así que ya lo sabes, prepárate para librar intensas batallas mientras exploras oscuros calabozos. También es importante que sepas que una gran cantidad de juegos del género shooter desarrollados por la legendaria compañía Sikyo están disponibles con un importante descuento. Se trata de auténticos juegazos arcade que intentan emocionar al jugador con un gameplay infinitamente ágil y dinámico, en donde además los enemigos llegan a lanzar patrones de balas bastante complicados. Hablamos de juegos bastante rudos que retarán al jugador constantemente, así que si quieres pasar un rato muy intenso con tu Nintendo Switch, no dudes en comprar Gunbeard, Gunbeard 2, Tengai, la serie Strikers o Dragon Blaze. Ahora bien, de los clásicos nos pasamos a los juegos indie. En esta ocasión, Action Burge se encuentra con un 40% de descuento. Si lo compras, te llevarás hasta tu Nintendo Switch, uno de los mejores títulos metrolvania de los últimos tiempos. Ya sabes de qué se trata. Muchísimas plataformas, acción y exploración. El personaje principal deberá huir de un mundo oscuro y hostil. Por supuesto, para lograrlo, deberás recorrer ese extraño lugar acompañado de una enorme variedad de armas y habilidades. Sin duda, un indie de primer nivel que debes comprar. De igual forma, otro de los títulos que tienes que jugar es Battle Princess Madeline, un juego de aventura, acción y plataformas en 2D que intenta homenajear a Ghosts and Goblins. Y aunque no logra superar al fabuloso Maldita Castilla, sin duda sí que resulta una propuesta infinitamente divertida y retadora de primer nivel, sobre todo en su modo arcade, ya que ahí es donde el juego brilla por todo lo alto. Tendrás que recorrer varios niveles sorteando trampas, luchando contra furiosos enemigos y, sobre todo, enfrentándote a impactantes jefes finales. Estas han sido las mejores ofertas de la semana. Cuéntanos qué te han parecido, pero sobre todo participa en la caja de comentarios diciendo cuáles juegos te vas a comprar. Ya sabes que si te gustó este video puedes calificarlo con un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima. Gracias.